Oferta de lote urbano en Vinta, próximo a la avenida Circunvalación Oeste, con superficie ideal para construir su casa, 442 metros cuadrados, con dos frentes de 16.5 metros y 30 metros. Lote en esquina, próximo a colegio, posta médica y diversos comercios. Está a precio de propietario, 128 mil dólares. Es oferta exclusiva de Mave Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros.